Se trata de otro desaparecido esta vez, es un niño del condado Prince George's. Se trata de Daniel James Enos, de 13 años de edad. Él fue visto por última vez en el bloque 9700 de la calle Cherry Lane en Laurel. Según investigadores, desapareció a eso de las 7 y 30 de esta mañana. Él mide 5 pies, 5 pulgadas y pesa 130 libras. Llevaba puesto una camiseta blanca, pantalones cortos, color crema y medias negras. Si lo ha visto, por favor, llame al 301-699-2601.